Es una noticia muy importante, por lo menos 73 mil personas se van a ver beneficiadas con estos cursos que tienen dispuestos por parte de la Universidad Distrital, el Ministerio de las TIC. Para los niños desde los 8 años de edad, personas adultas también se pueden registrar. Rector, bienvenido arriba a Bogotá, háblenos de esta buena noticia, ¿de qué se trata? Pues claro, la Universidad Distrital, aunando esfuerzos con el Ministerio de las TIC, está en este proyecto tan interesante que se llama Generación TIC. La formación se hace en tres rutas, como has mencionado. La primera ruta corresponde a aplicaciones para la formación del conocimiento para habilidades de niños entre los 8 y los 12 años. La segunda ruta, formación para el conocimiento para jóvenes de 10 y 11, de décimo y hasta el grado 11. Y la ruta número 3 para adultos en todas las áreas de conocimiento que dan competencia tecnológica, como analítica de datos, inteligencia artificial, internet de las cosas, aplicaciones para el agro, ciencia de datos, ciberseguridad. Un proyecto que aúna esfuerzos, que da la competencia que la Universidad Distrital tiene en todos los temas de tecnología, nivel de pregrado, especialización, maestría, doctorado y cursos profesionales. Muy orgullosos de estar colaborando con el Ministerio en esta tarea e invitando a todos los colombianos y, por supuesto, a Bogotá para que se inscriban y continúen el ejercicio. Rector, algo muy importante es por qué hay cursos para niños de 8 años en temas, por ejemplo, de programación, muy enfocado hacia la programación, muy enfocado hacia estas áreas. Muchos papás dirán, ¿será que entiende, no entiende o cómo es todo el proceso? Mira, nuestros hijos, los niños de hoy son niños que han nacido en una era de la modernidad tecnológica. Para ellos son, inclusive, mucho más hábiles en el manejo de aplicaciones que lo que podemos ser los adultos. Por supuesto que lo que se ha diseñado en esta ruta de formación es darles habilidades para que se puedan introducir en el mundo de la tecnología. ¿Habilidades, por ejemplo, como cuáles? Vemos, digamos, por ejemplo, pensamiento computacional. ¿Qué otras habilidades van a encontrar los niños? Claro, los niños necesitan empezar a desarrollar herramientas computacionales a partir del ejercicio de la programación. Entonces, ellos son felices en los juegos y aquí aprenden a diseñar, a orientar y a organizar un pensamiento analítico fundamentado en el algoritmo. Vamos a dejarlos a ustedes, señores televidentes, con el link para que las personas puedan inscribirse. Es www.generaciontic.gov.co. O ustedes también pueden escribir en Google, también Generación TIC, y allí encontrarán toda esta información. Mira, aquí se está, generaciontic.gov.co. Importante, www.generaciontic.gov.co. Encuentran toda la información y se inscriben de manera gratuita. Más o menos esos cursos pueden llegar a durar hasta 50 horas y son cursos cortos para que también vayan avanzando en temas de ingenierías, en temas de programación. Por ejemplo, como ustedes lo están viendo en este momento en pantalla. Tienes más información aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.